¡Comenzamos! Te miro y me gustas tanto que no sé explicar Que al verte sonreír es más que suficiente para seguir vivo Estoy enamorado Y aunque siento que se me va el aliento cuando estás conmigo Me siento más vivo Y aunque siento que se me va el aliento cuando estás conmigo Me siento más vivo que nunca A diario te pienso siempre sin querer Mi motivo para enloquecer siempre serás tú Tus ojos, tu cabello, tu forma de ser Te miro y me gustas tanto que no sé explicar Que al verte sonreír es más que suficiente para seguir vivo Estoy enamorado Y aunque siento que se me va el aliento cuando estás conmigo Me siento más vivo que nunca Y aunque siento que se me va el aliento cuando estás conmigo Me siento más vivo que nunca Me siento más vivo que nunca Te miro y me gustas tanto que no Te miro y me gustas tanto que no estás conmigo Me siento más vivo que nunca Te miro y me gustas tanto que no seas conmigo Me siento más vivo que nunca